Yo soy gallero, señores, y vivo entre los palenques. Me veo rociado de amigos que traen la sangre caliente. Algunos porque han perdido, otros porque son valientes. Ya saben que en los palenques surtido es el colorido. Y yo traigo un colorado. Y yo traigo un colorado. Yo traigo un colorado. Y yo traigo un colorado. Y yo traigo un colorado. Finite at the border continues with four rounds of boxing in the bantamweight division. Presentando primeramente en la esquina azul, Edward Dustin first, finite en el blue corner, vistiendo pantaloncillo en color blanco con azul. He's wearing white and blue trunk. Con un peso oficial de 53 kilogramos, he weighs 53 kilogramos. Con un récord profesional de cinco victorias, siete derrotas, dos empates y dos knockouts. He has five victories, seven defeats, two bowed events and two chaos. From Michoacán, no campo, Manuel Salvador Manesto. Su oponente en la esquina roja, he's opening a cross the ring, finite en el red corner, vistiendo pantaloncillo en color blanco con dorado. He's wearing white and a golden trunk. Con un peso oficial de 53 kilogramos. Official weight of 53 kilogramos. Con un récord profesional e invicto de cinco victorias y cuatro knockouts. He has a professional, perfect, undisputed, disputed and undefeated in career. Five victories, four knockouts. De Rosarito Ricardo, el explosivo juría. Le vení para este encuentro, Miguel Hernández. Conmigo. Jóvenes, jóvenes ya conocen la regla, soquen una pelan limpia, no chocan con sus cabezas, choquen sus guantes y buena suerte. Actividad en peso gallo y aquí estamos viendo a Manuel Salvador Manzo enfrentando a Ricardo, el explosivo Salazar. Se ve que puede ser un combate de Trinito Tolueno. Se ve la experiencia por un lado y la juventud por el otro. Rodrigo Peguero. Así bien lo mencionas, estamos ante la presencia por parte de este muchacho oriundo de Rosarito, que fue el ganador del novato del año en el 2019. Vámonos a las acciones de este pleito. Repito, en la división del peso gallo, donde está Manuel, el chaparrito manso de pantalón blanco con vivo en azul y este explosivo, Ricardo Urias, que salió con todo. Qué manera de soltar las manos. Golpea abajo y arriba con volados y está poniendo en malas condiciones al chaparrito manso, que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Aunque en este momento trata de responder de manera inmediata a este chamaco de apenas 19 años de edad, el explosivo Urias. Y ahora, muy bien, ahora sí que el chaparrito manso recuperando parte del terreno perdido. Eso, y muévete. Y muévete, moviéndote y tirando. No, 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 eso, otra vez, hijo, está bloqueado, mi hijo, debajo. Los uppers, la derecha, la derecha. Eso, otra vez. Qué manera de conectarse de ambos peleadores estuvieron a punto de irse a la lona. y ahora en una esquina neutral el chaparrito manso trata de de responder y ya un poquito más tranquilo el explosivo Urias de pantaloncillo rojo, de blanco con vivos en dorado trata de de ponerse a desplosivo. explosivos los dos de manera. Creo que aquí la juventud pudiera imponerse un poquito más por la misma ante la experiencia y la edad de parte de oriundo de Michoacán. Sí, este de Michoacán que bien repitió tres veces pegando a la zona hepática y trata de repetir pero muy bien sale por piernas el explosivo Urias y le están diciendo a la esquina muy bien el bending para quitarse un par de mandarreas que ya mandaba con la mano derecha el oriundo de Michoacán sin Michoacán bien cuidado porque lo pueden sorprender es Michoacán de Ocampo en México de donde viene este chaparrito manso que se ve cuidado finaliza que explosivo primer asalto en esta pelea de peso gallo que buen primer round eh dale agua dale otra cara dale otra cara dale la vaselina esa ahí te va mira tienes que tienes que boxearlo boxearlo porque es más torpe que tú la cubeta la cubeta de agua cierro un poquito tiras conecta y jálate para atrás conecta jálate para atrás no te falles a la distancia tuya no la de vas bien vas bien deje lo que falle ok facilidad facilidad a la distancia tuya ahí se detiene tantito las acciones porque había mucha agua inclusive hielos en la esquina en donde es peligroso porque si llegas a pisar un hielo puede resbalar y ahí estamos viendo como viene limpiarlo desde la toma aérea se ve vámonos con este segundo episodio en donde buscará este par de conectar de izquierda a derecha por parte de Ricardo buena de nueva cuenta aquí el único riesgo que yo veo Carlos es de que de tanto tirar hacia arriba el oriundo de Michoacán lo pueda conectar sin guardia y directamente descuidada a las zonas blandas es que los está abierto totalmente el chamaco Ricardo Urias la verdad ha demostrado que esa veteranía de 30 años a lo mejor no con peleas pero si con esos 30 años de experiencia pues lo ponen a prueba y también está demostrando que hay buena condición física totalmente de acuerdo oriundo de Michoacán pero avecindado en el país del norte ahí le reclama al referee que lo alcanza a agarrar de la nuca viene el reclamo pero bueno tienes que esperarte hasta que le venga la indicación del tercero sobre la superficie dicen que no hay que tener esos pequeños momentos de descuido porque el otro el otro va sobre de ti ya ha pasado ya ha sucedido que por andar pensando exactamente y te ponen a dormir entonces ahí es pequeña desconcentración por parte de Cortés ahí buscan de nueva cuenta buen reto de derecha sobre el rostro de Chaparrito por parte del explosivo pero ahí siguen los dos los dos están buscando el rostro no están buscando lo que es el abdomen las zonas bajas buscan el rostro para en una de esas que se caiga el oponente y bueno valora toda prueba del Chaparrito Manso y comentar lo del explosivo Urias que la juventud lo está sacando a flote sí muy bien pero tiene que imprimir eso y más si quiere sacar el triunfo y salir con el brazo en alto en esta gran función de ya promociones en el cuadrilátero de Roma a través de Televisa California ya vino hace unos minutos un minuto segundos una advertencia por parte de Miguel Hernández sobre el explosivo Urias de que no mande lo que es el rabbit punch el golpe de conejo yo creo que ahí está errando en su estrategia el explosivo puede meterse a la a la distancia corta él es más largo tiene que aprovechar sus brazos dejar y aparte está cansándose sobre todo en estar cargando a este chaparrito manso que la verdad está dando muy buena pelea exactamente últimos segundos de este segundo episodio en donde viene el intercambio los dos tienen la guardia baja ya lo había mencionado los dos buscan el rostro en lo que es este este episodio pero bien lo mencionas creo que estos segundos los últimos segundos evitó evitó el el poder dar su boxeo como lo hizo en el primer round se fue a encerrar con él y ahí en uno de esos puedes llegar a tener un golpe del michoacano de golpe que le puede pesar a ricardo sí ahí recibiendo las instrucciones y yo creo que también un tremendo jalón de orejas de la esquina para ricardo el explosivo Urias porque creo que no está haciendo caso es cierto mira los volados han llegado a impactar el rostro de de Manuel Manso pero no no después de que no han hecho el efecto que él esperaba pues deben de ir sobre todas las cosas a bajarle la la fortaleza pegando a las zonas blandas pegando a la zona hepática buscar quitarle condición a este rival tan corrioso tan duro como lo es el michoacano recordarás mi estimado carlos algún Manuel Manso sí como no seleccionado nacional década de los 70 uno de los mediocampistas con con mayor toque con mayor técnica futbolística que ha tenido el balompié mexicano pues aquí tenemos otro Manuel Manso pero en el boxeo pues este es igual lo peor de corrioso que aquel que jugaba Manuel Manso en el Atlético Español en los 70 especialmente ahí está lo que es la pelea de nueva cuenta está sobre las cuerdas el chaparrito buen golpe de derecha por parte del explosivo lo mantiene en el centro del cuadrilátero y haciendo un buen movimiento de cintura por parte de Ricardo eso a él eso a él le beneficia porque evita los golpes por parte de Manso haces el movimiento de cintura te haces que tengas muy buena condición y sobre todo al momento de atacar que es algo que está ahorita haciendo cortes yendo hacia el frente atacando yendo y viniendo por parte de los dos y siguen los dos con la encomienda de buscar el rostro no tratan de pegar en las ondas blandas el óper entró muy bien el óper entró muy bien como bien lo menciona sobre el rostro de cortés y ahí se encuentran en una de las esquinas neutrales se van hacia lo que es el centro del cuadrilátero en este hotel quarts y spa sede de las funciones de ya promociones ahí viene le dicen en la esquina de cortés que tire que tire golpes conforme pase la pelea el que tenga la mejor condición puede puede ayudarle que por vista el joven debe tener mayor condición que el experimentado y se ve ahí precisamente el viejito de 30 años no puede tener condición por supuesto que no fíjate que yo creo que los dos tienen una excelente condición porque es un ventajal de golpes y lo que menos le interesa al michoacano es jalar a alguien por la boca velo y es que ya lo está haciendo ya lo está está jalando y por ahí se le alcanza a ver un golpe buenos oper ahí va directamente el rostro pero también Ricardo recibió al momento de tirar y era lo que te decía cuando no tienes tu guardia bien pues dejas blanco directo hacia los golpes y es algo que acaba de recibir Ricardo quedan 10 segundos solamente para finalizar este asalto y la cosa está a color de hormiga ahí viene ahorita va a entrar el cuarto ahí está se separan se separan los pugilistas y termina este tercer tercer asalto somos una clínica de servicios médicos dirigida al público en general brindamos servicios con la más alta calidad haciéndolo sentir cómodo y seguro desde su primera visita contáctenos para agendar su cita somos un equipo de médicos especializados para brindarte una atención personalizada el florido abarrotes y carnes siempre con los mejores precios somos una empresa 100% baja californiana visítanos a través de nuestras distintas sucursales son 27 en toda la región el florido abarrotes y carnes que barato suena la campana cuarto y último asalto en este pleito en peso gallo donde han demostrado la verdad las ganas la interés la fuerza la virilidad y una gran condición física estos dos peleadores Ricardo el explosivo Urias de pantaloncillo blanco con vivos en dorado y del bicho acano Manuel Manso con pantaloncillo blanco en vivos en azul el cinturoncillo azul ya te mencionabas las peleas de Ricardo Urias la última fue en contra de José Eduardo López gana por knockout una antes en agosto es la única decisión unánime que tiene en contra de Marco Antonio García Toledo cuatro peleas tuvo Ricardo Urias en el 2019 y todas con victoria así es pues quiere empezar el 2020 pero bueno esta si la saca le va a costar sangre, sudor y lágrimas eso eso esa es tírale eso sigue sigue bien muy bien el óper de este muchacho Urias pintadito a lo mejor usted quiere no con la contundencia que hubiera querido pero entró pintadito y eso también lo toman en cuenta los señores jueces muchas veces usted ve muchos golpes muchos que tiran mucho los peleadores pero no son golpes contundentes si no son golpes que vayan a una sola zona estratégica verdad pero cuando entra un golpe ahí a la mandíbula al plexo a lo que es las zonas blandas a la zona hepática verdad lógicamente la quejada cuando entra ahí cuenta si entra con contundencia puede inclusive marcar diferencia y mandar a la zona a su rival pero bueno aquí el público se mete y en serio en este cuarzo Terrespa en el último minuto de esta gran pelea donde los dos se están dando hasta con la cubeta la verdad es un intercambio de golpes destacar lo que hemos mencionado la condición física porque los dos han de veras dado un muy buen espectáculo buen ahí movimiento otra vez de cintura por parte de Ricardo quitándose los golpes por parte de Cortés pero ahí está impetuoso el de Michoacán y lo alcanza a conectar muy bien en el rostro cuidado cuidado porque un golpe de esos puede mandar a dormir a cualquiera y los dos estaban con la misma buscando buena conecta la mano izquierda ahora tratando de castigar Manuel Manso en las zonas blandas lo pesca con un ligero golpe volado mano izquierda el repunte que tiene este muchacho Ricardo Exclusivo Rías solamente 10 segundos para finalizar este combate que está acabando con Trinito Tolueno con dinamita pura en una esquina neutral y vean 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 este Manuel Manso se siente ganador vamos a ver si es cierto y es lo que ven los señores jueces en esta pelea wow pues mira creo que nos regalaron ¿qué puntuación tienes? soy yo peguero para mí ahí estamos viendo la repetición fueron tres cuatro golpes pero no alcanzó a conectar muy bien el físico la verdad ahí está Manuel Manso por ahí le da un lleguecito a nuestro camarógrafo el chuponcito cuidado chupón mira bien a mí veces bailando bailando Manuel todavía le quedaron este fuerzas para para estar bailando aquí en el cuadrilátero de ya promociones en esta función espectacular a través de Televisa California yo tengo ya mi tu puntuación mi puntuación yo creo que va a ganar el chamaco 39-37 a favor de Ricardo Urias Urias pero si por un punto creo que va a ganar este el chamaco Urias un fuerte aplauso para los gladiadores de esta noche Ricardo Explosivo Urias y Manuel Salvador Manso luego de cuatro increíbles rounds nos vamos a la decisión de los jueces ladies and gentlemen after four fantastic rounds here we go to the score cards el juez Sergio Lechuga anotó el combate 38-38 he scores about 38-38 el juez Alejandro Rochin anotó el combate 39-37 he scores about 39-37 el juez Ray Pérez anotó el combate 38-38 he scores about 38-38 por lo tanto tenemos un empate mayoritario ladies and gentlemen this is a majority draw señor Rodrigo Peguero empate mayoritario que cosas tiene el boxeo la verdad los dos se pegaron bastante los dos hicieron daño los dos demostraron en un momento dado muchas ganas de querer cerrar el combate y al final la decisión salomónica es un empate empate en este pleito entre Manuel Manso el de Michoacán y Ricardo el explosivo Urias de Tijuana ¡Gracias!